Carlitos Pesca ya tiene tiempo que no los agarro si no ahorita cambiamos un rato para pescar por flounder la marea esta algo baja y las olas estan fuertes estoy tirando este metal con un popote rojo con los bluefish a ver si hay alguno por aca o si no como les digo voy a cambiar a pescar un rato por los flounders a ver si hay alguno ahi tengo uno ahi le habia mordido uno amigos o tengo uno si tengo uno amigos tengo uno y yo ni ni por aca ni en cuenta ahi esta el primero amigos no se que sea parece un bluefish pequeñito si es un bluefish pequeñito yo ni en cuenta amigos esta el primero esta el primero tenia rato que tenia rato que no los agarraba y este ahorita ya casi el final del verano es cuando comienzan a llegar para el invierno comienzan a llegar los pequeñitos ya casi en el invierno ya es cuando llegan los grandes esto es buen señal asi que primero ahorita vamos a seguirle dando a ver si sacamos otros otros cuantos amigos voy a tirar un ratito para pescar flounders a ver si logro sacar uno antes de que se meta al sol miren aqui esta el plástico tiraron un ratito a ver ya casi esta por meterse el sol asi que voy a aprovechar un ratito a ver si puedo sacar uno aunque sea ya saque un bluefish ya estuve tirando un ratito por bluefish pero ya no quiso picar otro ahorita camie ya plásticos ahorita esos amarillos siempre uso a ver si puedo sacar alguno uff casi me moja esa ola miren ese el grandoto que viene ahi uff casi me llega hasta aca no amigos los flounders no no quisieron ya casi se nos acaba el tiempo aqui del dia ahorita voy a dar un rato mas a ver si agarramos un bluefish mas o algo con el metal a terminar el dia y a ver que tal hay tengo uno tengo uno o es la linea de alguien no se que lo tengo uno no se que lo tengo uno ahi esta ir amigos el segundo del dia digo que ya andan amigos mi camara se descompuso pero no estaba grabando pero aqui anda un cardumen de bluefish pequeñitos estuve sacando bastantes con un metalcito pequeñito esta concentrado ahi esta concentrado ahi en la pezca pero aqui andan y aqui todos estamos saca y saca todos los que estamos aqui pero de que son pequeñitos cuesta sacarlos con el metal de dos onzas que ya acabo de correr aqui ahorita porque ya se motoro ya se motoro por estar hablando y pues lo voy a reventar no tengo tiempo para estar ahi amigos aqui seguimos en el cardumen de bluefish pero aqui andan los bluefish andan un cardumen espero que todavia puedan ver ahorita les voy a mostrar a ver si puedo sacar uno ahi esta ahi esta uno tengo uno enganchado lo voy a dejar a tantito a ver si se engancha a otro que tengo de colores esta chiquito lo voy a dejar a ver lo deje para ver si se enganchaba a otro pero no nos engancho super chiquititos pero estas no son bluefish esta es una especie diferente no se como la conoce pero estos son muy malos para comer esto es demasiado hueso miren aqui todo estan sacando ahorita lo que tienes que hacer es un redar lento porque ahi esta otro este si es un bluefish al parecer solo es de los mismos no creo es de los mismos si es de los mismos miren con el popopitito de colores que le pusimos no? tener cuidado que no me vaya engancho calmate 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 uy casi me engancho con el ya miren el segundo de estos hasta que se vaya se sigue sacando mas yo creo que hay un cardumen de esos ahorita aqui ya casi esta por oscurecer pero hay demasiados demasiados aqui estan todos aqui en la orillita nomas porque al llegar a la orilla cuando vengo arrastrando el este es aqui donde lo muerden en la orillita ya no lo creo enganchar nino casi me engancho yo ahi casi me engancho yo ahi ahi anda nos estan mordiendo ahi esta enganchamos uno es otro igual de los anteriores si para dejarlo ir ya casi no pueden lo que esta pasando pero miren este otro anda un cardumen de esos y de bluffes ahorita practicamente ya son puros de esos los bluffes ya no he podido agarrar miren que es instantaneo lo tiro y lo comienzan a morder ahi esta lo estan mordiendo ya esta por acabarse la fila y es la unica que traigo asi que si se acaba el video ahi esta otro otro igual chiquititos puros chiquititos de esos andan cañones son de esos andan instagram es la infraestructura y es la cañita Yo que es tiro tras tiro, cada tiro que lanza uno, los saca estos, si usas de varios colores, puedes sacar mas de uno, super divertido, no se deja, ahi esta irán otro, miranlo, esta es raro, parecen tipos de tarpones, zavalos como le dicen a mexico, miren ahi no se pueden ver aun, hay cientos de esos, esta muerde y muerde, muerde y muerde, ahi esta, ahi esta irán, es tiro tras tiro que estamos sacando, hay cientos millones de estos pequeñines, estamos dando una divertida ahorita, ya esta por oscurecer amigos, asi que si les digo ya no, ahi esta se fue, voy a seguir tirando para mostrarle lo mas que se pueda, antes de que se acabe mi pila o oscurezca mas, miren pero andan como locos ahi brincando, no se si se vean aun, ahi esta, rapido lo enganche, le voy a dejar un poquito a ver si saco mas, mas de uno, ahi lo tengo el pez, pero estoy dejando como tengo de varios colores, a ver si engancho mas de uno, si amigos, traigo dos creo, y mi cañita miren como me la doblan, miren, traigo dos, traigo un bluefish y uno de esos amigos, ese va a ser nuestro ultimo bluefish asi, vamos a sacar, vamos a chispar y lo vamos a, a guardar, para llevárnoslo, bueno amigos, pues ya este, ya no pude este, hacer bien el intro, al principio del video, se que no mas llegue a pescar, pero como les dije ahi en un ratito les comente que practicamente ya ahorita ya en las tardes ya, hay muy poco, muy poco dia, despues de las 5 ya practicamente son como dos horas que nos quedan, si queremos pescar bien, este, a que oscurezca, y asi que pues trate de llegar y pescar y les platique un poco al principio de lo que iba a ser la pesca mas o menos, y pues como les dije ahi iba a tratar por bluefish, porque ya tenia rato que no pescaba por bluefish, y este, y pues ya ultimamente he estado viendo que este, ya estan llegando por aqui, mas este, mas como al principio del año, y pues ahorita es cuando comienzan a llegar los pequeños, asi por, como ahorita vieron, este, por manadas grandes, este, y es cuando uno se divierte, pero pues tienes que ser paciente, porque a veces llegas a pescar y puedes encontrarlos luego, que esta, ya andan ahi, o a veces tarda, llegan ya practicamente oscureciendo, ya que esta oscuro, ya que esta metiendose el sol, es cuando comienzan, se activan, y andan, este, alimentandose, y es cuando ahorita lo que paso, que, este, se metio el sol, comienzo a oscurecerse, y practicamente, tuvieron como media hora ahi, este, sin parar, mordiendo, no hay hubo una, este, un cardumen, o no se como se le diga, de, de bluefish, y este, y no se como conozcan el otro tipo de pez, que aqui se les conoce como shad, este, este, lo voy a investigar en español, y pues ahi se los pondre en el, en el video, en, en los comentarios, y pues, nada amigos, espero les haya gustado el video, este, ya saben, los invito a que me apoyen, suscribanse a mi canal, que la verdad me da mucho animo eso, el poder ver que la gente se sigue suscribiendo a mi canal, que mira mi contenido, y eso me da animos a, yo seguir asi, este, este, venir a pescar, y grabar el contenido, para poderselos mostrar, porque de verdad que, que no es facil, aunque, se vea facil, pero, como todos diran, pero, no es facil, hacer los videos, y estar, este, editando, y todo, tomarse su tiempo, para, poderles mostrar lo, lo mas interesante a ustedes, y que, que los mantenga entretenidos, y no sean aburridos, pues nada, espero, y, ya saben, como cada semana, estoy ahorita subiendo un video, hasta ahorita, gracias a Dios, este, hemos estado pudiendo, y, y pues espero, y así sigamos, y si no, pues, ya veremos, y pues nada amigos, nos vemos hasta la proxima, y cuidense, que espero, y sea la proxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!